Vamos a trabajar con el tema del libro Alanón se enfrenta al alcoholismo Una persona que llegó tarde a Alanón Encuentra serenidad Página 131-132 Yo soy una persona de edad avanzada Bisabuela Pero necesito el programa Alanón Desde hace muchos, muchísimos años Yo nací y crecí en un hogar alcohólico En aquellos tiempos Uno no hablaba abiertamente del alcoholismo Se guardaba como un secreto profundo y oscuro Alcohólicos Anónimos no había nacido Al recordar mi situación familiar Me doy cuenta de por qué tenía tantos problemas en mi vida Aunque no se le llamara así Mi padre era un alcohólico Yo era la mayor de ocho hijos De manera de que A muy temprana edad Tuve que trabajar arduamente en la granja Mi padre era un hombre muy exigente Nada de lo que hacíamos parecía complacerle jamás A todos nos aterraba sus estallidos de cólera Porque a menudo se ponía violento con nosotros Y con mi madre Crecí con inseguridad y falta de amor propio Para agravar mis problemas Sufrí la pérdida del oído Cuando era muy pequeña A causa del maltrato físico Y esto continuó siendo Una desventaja para mí Durante la mayor parte de mi vida Mi educación fue fragmentaria Debido al ausentismo Por causa de mi trabajo en la granja Y porque constantemente cambiaba de escuela Nos cambiábamos de casa Cada tres o cuatro meses Cuando crecí Decidí Que si me casaba Sería con un hombre que no bebiera Y que me pudiera dar un hogar Con cierta estabilidad Bueno, bastaría decir que sí Me casé Con un hombre que no bebía Y no se mudaba de un lugar a otro A pesar de ello El matrimonio terminó en divorcio Me sentí una fracasada Hasta para el matrimonio Tenía tres hijos adorables Pero en la lucha Diaria por hacer Que el dinero alcanzara Casi no tuve tiempo Para disfrutarlos Veinte años después Me casé con mi actual marido Al poco tiempo de vivir juntos Descubrí Para mi pesar Que tenía problemas con la bebida Sin embargo Estando en la etapa de la negación No podía aceptarlo como alcoholismo Después de todo Me había prometido a mí misma Que nunca me casaría con un alcohólico A medida que la enfermedad empeoró Yo también enfermé Y estaba totalmente aturdida Por la falta de sueño y apetito No solo estaba físicamente débil Sino mentalmente dañada Una mañana decidí Que no valía la pena vivir más Me puse mi abrigo y salí de casa Dejándola en el desorden De la noche anterior Caminé llorando por todo el camino Hacia un crucero de la ciudad Muy transitado Decidida a ser arrollada Y acabar con mi vida Entonces al bajar de la cerca Algo o alguien me hizo volver en sí Sollozando todo el camino Llegué a casa Y me encontré a una vecina Esperándome en la puerta De mala gana la invité a pasar No pudo evitar No pudo evitar ver los vasos Las botellas vacías Y los ceniceros repletos También de haber notado Mis ojos rojos hinchados Pues me preguntó sin rodeos Si estaba viviendo Con el problema del alcoholismo Yo no podía seguir pretendiendo O negándolo Así que confesé que sí No hace falta decir que fue A través de esa maravillosa mujer Que llegué a Lanón Hoy sigo viviendo con mi marido De hace ya 13 años Quien sigue siendo alcohólico activo Pero a través de este precioso programa De Lanón Y del amor El interés y el cuidado De los miembros de mi grupo Mi vida ha cambiado Aunque llegué algo tarde a Lanón He descubierto que es posible Encontrar serenidad a mi edad Logré mi recuperación Siguiendo los 12 pasos Del programa Permitiendo que Dios Tome mi vida en sus manos Gracias a Lanón Tuve el valor De usar un aparato para oír No oigo perfectamente Desde luego Pero mucho mejor Y ahora puedo hacer cosas Que nunca antes Creí posibles Hace algunos años Pude decirle a mi padre Que sentía que le amaba Y lo más importante Que le perdonaba Para entonces Era un anciano Y yo no quería Que se fuera a la tumba Recordando Como el ser miserable Incapaz de perdonar Que alimenté Por tantos años Hace poco más de un año Mientras estaba En el hospital Esperando Que me hicieran Una cirugía mayor Mi padre murió Y no pude asistir A su funeral Pero yo estaba En paz conmigo misma De no haber conocido A Lanón Todavía estaría cargando Con el peso De la culpa El milagro De haber sanado Ha llegado Con el perdón Si no me hubiera Casado Con un alcohólico Y encontrado a Lanón Sería improbable Que hubiera aprendido Que liberarse Del pasado Era el camino De Dios Que él había elegido Para mí Hasta aquí El trabajo Con el tema Una persona Que llegó tarde A Lanón Y encuentra La serenidad Ahora vamos A deslozar Este tema Con las preguntas Y las respuestas De la agenda Con lo relacionado Al estudio De este tema Como llegamos Muchos de nosotros A Lanón Llegamos desesperados Preocupados Y sin nada De capacidad Para perdonar Y perdonarme A mí mismo Y como mi poder superior Fue el que me condujo A las salas De Lanón No estoy sola En este proceso Mi único trabajo Es estar enteramente Dispuesta Y con muy buena voluntad Mi parte Solo así Lo podemos lograr Comprender Que nunca Es tarde Para llegar A los grupos De familia Lanón Y retomando Un poquito La pregunta anterior ¿Crees que llegar A Lanón Tarde A la edad Más avanzada No se reciben Los mismos beneficios Como cuando llegamos O llega A una edad Temprana No Si mi poder superior Fue el que me condujo A Lanón No importa Si llegue Tarde o temprano Nos enseña La filosofía De Lanón Que llegamos Cuando Dios Así lo dispuso El tiempo De Dios Es perfecto Él no se equivoca Y que es lo que Me enseña La página 102 Del libro Valor Para cambiar Con lo relacionado A este tema Que no acudo A Lanón Solamente Para aprender A vivir Con el problema Activo De la bebida De mi ser querido Es mi modo De vivir Llevo así Una vida Que se torna Cada vez más rica Y remunadora A medida Que aprendo A usar El programa En todos los aspectos De mi diario vivir A los que convivimos Con un ser alcohólico Que es lo que Generalmente Nos permite Comprender Y entender Que el alcoholismo Es una enfermedad Contagiosa Progresiva E incurable La negación La cual nos lleva En muchas ocasiones A sentir Vergüenza ajena Y porque no Pensar Que en muchas ocasiones A sentir Que somos Culpables Con que actitudes De efectos De carácter Empezamos A darnos cuenta Que verdaderamente Estamos afectados Por la bebida De un ser querido Como ya sabemos Que los familiares De un ser querido Alcohólico Enfermamos Emocionalmente Hasta tal punto De enfermar Físicamente De ahí Lo que nos enseña La filosofía De Alanón Que es una enfermedad Contagiosa Y nos conlleva Muchas situaciones Dolorosas Como por ejemplo No vivimos Que dice Que en Alanón Hemos descubierto Que ninguna situación Es realmente Inremediable Y que es posible Hallar contento Y hasta felicidad Aunque el alcohólico Siga bebiendo O haya dejado De beber ¿Cuáles son los beneficios Cuando según nosotros A nuestro pensar Creemos Que llegamos tarde A los grupos De Alanón Que aprendemos A adquirir La serenidad La paz mental A pesar de todos Estos A través de todos Estos principios Como son Con mucha disciplina Y obediencia Percibimos Que a pesar De mi edad Podemos experimentar Una forma de vida Más sana Y serena A pesar de la edad Me identifico Mucho con esta pregunta Luce Dilma Llegó Alanón Cuando tenía 45 años De edad Mi experiencia Al respecto Es que Alanón Me siento Como si hubiera Vuelto a nacer A pesar de todos Los altibajos Que trae el diario Vivir Soy feliz Y se lo debo A mi poder superior Y Alanón Que principios Son fundamentales Tener en cuenta En este tema Los doce pasos Y todos El padrinasmo La oración De la serenidad Los límites Las expectativas Poco realistas El desprendimiento Emocional Con amor En este caso De esos viejos Patrones De comportamientos Adquiridos En mi niñez O sea Desaprender El compartir Y muchas reuniones De Alanón Enfrentar el pasado Y aceptar La realidad De la vida Que dones Valores Y virtudes Son de gran ayuda En el estudio De este tema La aceptación La humildad La esperanza La confianza La fe La gratitud La paciencia La tolerancia El respeto El perdón La prudencia El amor Incondicional La cortesía Que lema Son bien acordes En este tema Que empiece por mí Escucha Y aprende Hazlo con calma Piensa Suelta las riendas Y entreguéselas A Dios Solo por hoy Vámonos Con esta hermosa Reflexión Hoy permitiré Que los otros Digan lo que sienten Y me permitiré Pensar En lo que dicen Di otro paso Hacia la madurez Al continuar Recuperándome De mi enfermedad De no saber Escuchar Hasta aquí El trabajo En el tema Y una persona Que llegó Tarde a la noche En cuenta Serenidad Para todos Aquellos Que se están Dándose Y me regalo De ver Y escuchar Estos videos Los hicieron Los sigan Haciendo Porque a través De estos temas Que son De la filosofía Y el anón Aprendemos A vivir Más en paz Con nosotros mismos Y con los demás Muchas gracias